Aquí va a tener ese niño sombra, se llama la cumbia, cumbia chalula, un gimnasio olímpico internacional, organización PHM, San Martón los Sotilán Marioneros, que es el bay, tid 내� y pagos, dragones, filmaciones traviesos, Bialgada Giovaní, Angelito, Prado 100 GDP, Carmelita Niña de Cristal, maneras, Isla Palaba Panamá, show! Y pide un panamero, chavaco, loco, lluece Una parronera, dragones, calzadores, jocos, davis, de madrosos Los ángeles, california, marihua, sanguane, rodelas Sonina, panamá, de los ángeles Chicó, leí con el acuado, sur, lluece Juanito, chavito, chieste Todos los chicos padrías Llegaron los cholos, mi Michael, Pablo, Gato, José Que sigamos, whisky light Canalita, chorta, activa plus que exhalaba Talibana, adolescente El niño raro Nando del barrio PBC, San Diego Astri Monero, sobelia, familia, siempre Reza loca Chani, negro, poblano, manchito Porro, seme, casera, siete, una, mini, moro, cincuenta y cuatro Chavito, nene, mare, garu Todas las razas locas Nadie, chino, de San Juan, de Gui, panalco Y sin chiaros sonrisas, cabe Ricardo, Tito, Arturo Richard, tefe, gordillo, mosco La baña Esa loca Muy loca Desalineados a topas El Gui, niño, sin amor César, la combinación perfecta Caballeros de la noche Tris huevos y suerte San Mateo Capulcindanes Y él nos dio la sensación serene Los primos adictos al güe Y con el la noche Guasón Miguel Zamora Rose Penny Junior, Caca Junior, Comis B Pagos Leia, Catepec Toda la dinastía Hernández Michelada, la bruja Primo del Callejón, San Pablo del Monte Splinter, 420 Mechón, el barrimaniaco Primo del Callejón, Gracia Lavillero Chamacos locos, locos, locos Que suenen los tambores Las casuelas de la cocina San Pablo, Octo, Pacero, Rodríguez Niñas, Trens y Manilla Concierto de tambores Tambores Muy chico en la iglesia Tico Pijay Las dos a dieciocho Todo lo van a decir Familia Sánchez Hacia Minneapolis, Minnesota Pibos Casa de Neyles Pibos Casa de Neyles Pibos Casa de Neyles Pibos Casa de Neyles Aguantempa Cochito Tornacusia San Maldaseca en Peche Pagos de la Maldita 315 Chamacos de San Anás Pibos Casa de Neyles Pibos Casa de Neyles Pibos Casa de Neyles Saludos a los Reyes Pibos Casa de Neyles La hermosa Liz Pérez Nuestra Reyes Hay Reyes Parachitas de la Isimanilla Moraco Jocelyn La gente de Obregón De Pia Canuene Plus Demétrico C Puxi Pala y Fieles Las ganas 5 Gachos Duqui Suaves La 13 Metálico Raza Loca Pumbe Negro Chichas Nigre Los Chicos Padres Gotitas de Miel Pichosa Activos Casa de Neyles Pequeños Arcoiris Loco Ángel Alex y Michael Inseparables de la Reforma Izuka de Manáforos Publicidad del Profe Izuka Los Chuecos Unidos Hay güeyes Son los sabores En la pantalla Un aumentito El toque Pero de pantallas Por un videojuanito La mano de Chevy Blanco Inigra Permanía De Guajanes Ebumanía El Jerry Tierra de las Águinas Báilelo Jerry Huban De la 10 Y Nacional de Misa Hermosa Pago Leyes Catepec Las Galosito Son los tambo' Suena Los tambo' La Hermosa Sashi El rookie soy el César A meta, meta Nena de Slayer Lupita Carlos Me toma nietas, calocita, forever, pofos Hugo de Agua ya llegó en U.E.S. Terrares, mi chuchito